Y vamos a arrancar con todos los temas que tenemos. El primer bloque que vamos a presentar, vamos a presentar en primera instancia conflictos de familia que son algunos conflictos que se presentan en las familias y que hacen de alguna manera impactan en los integrantes de la familia. Estas conflictivas van a estar tratadas por un equipo y un panel de profesionales que tenemos presentes, que ya lo vamos a ir presentando uno a uno. Entre esos tenemos obviamente nuestro primer panel que tenemos al doctor Germán Giles, que es abogado también de SUMAR, que es nuestro primer panelista. La segunda panelista es la licenciada Laura Cejas de la Cava, que tenemos el privilegio obviamente de tenerla, ella es una conferencista internacional en temas también de neurociencias. También tenemos a la doctora Liliana, que obviamente ella es abogada y también trata temas de familia. Y es una psicóloga social que la incorporamos ahora, así que ahora vamos a dar tu nombre completo porque en realidad ella viene a hablar del tema de violencia de género, que ahora la vamos a presentar especialmente, pero también es panelista de esto que es entre todos. Vamos a comentar un poquito qué es lo que nosotros venimos a hablarte. Venimos a hablarte de cuestiones de conflictos que impactan en la familia y por donde también impactan en la sociedad. Todos estos conflictos al visibilizarse podemos manejarlo y tratarlos entre todos. Quisimos tener un espacio televisivo donde tratemos estos temas. Yo como médico terapista he visto todos estos conflictos de familia en las familias que están frente al paciente donde se manifiesta todo tipo de conflictos y donde obviamente decimos que todo este tipo de conflictos se manejan en las salas antiguas de terapia intensiva y nosotros vemos como médicos estos conflictos como parte de todo lo que rodea al paciente. Así que vamos a comenzar. Con nuestro programa de hoy y esperemos que pueda servirte y que aparte de esto también podamos llegar a una conclusión con respecto a estos conflictos. Tenemos primero la primer familia invitada y vamos a presentarlos ya, Claudia y Héctor. Claudia y Héctor tienen una situación que ahora nos van a comentar un poquito sobre de qué se trata y después vamos a ir al panel y vamos a tratar estos temas básicamente con toda la responsabilidad que conlleva a estos conflictos de familia que hacen que hagan media en la familia y por lo tanto impacta también en la sociedad. Y como sociedad debemos nosotros canalizarlos y debemos tratarlos porque es la manera en que podemos solucionarlo. Claudia, contame un poquito, presentate primero y después bueno que se presente Héctor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Cotani. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor. Héctor Alegre. Bueno, ellos tienen obviamente una problemática a tratar con respecto a qué ha sucedido con uno de sus hijos. Claudia va a contar la historia, una historia fuerte. Le digo ya a los televidentes que este tipo de situaciones pueden presentarse en otras familias, pero acá lo vamos a tratar obviamente de manera muy responsable. Claudia, contame un poquito tu historia. Tenemos poco tiempo, Claudia, pero queremos que la gente sepa qué es lo que está pasando. Sí, nosotros llegamos a un lugar que nos mandaron hace unos ocho años aproximadamente por problemas familiares, ¿no es cierto? ¿Una iglesia en particular? Nosotros llegamos, claro, a una iglesia, nos dijeron que era una iglesia cristiana evangélica. La familia estaba conformada por ustedes y dos hijos, ¿no? Nosotros y dos hijos varones. Perfecto. En ese momento más chiquitos, ahora ya están más grandes. ¿Qué edad tenían tus chicos cuando fueron a esa iglesia? Y ellos tenían nueve, diez años, el más grande, y el otro siete más o menos. Quiero básicamente comentarles que esto no es algo que va en contra de las iglesias ni nada. Es una situación en particular, concreta, que ha pasado con una de las iglesias y que es grave porque ellos prácticamente perdieron a su hijo y es lo que vamos a tratar de dilucidar cómo pasó esto, porque es increíble, ¿no? Sí, nosotros llegamos a ese lugar y fuimos bien recibidos y nos ayudaron los tres, cuatro primeros años. Nos trataron como matrimonio, como en forma individual, a los chicos también y estuvimos bien por, ya te digo, casi cuatro años, cinco. Después, bueno, en ese lugar yo comencé a hacer tareas de ayuda afuera, en el hospital psiquiátrico y en otros lugares, gente necesitada. Eso dentro de la iglesia. Todo dentro de la iglesia. Pero vamos a cumplirnos, la situación actual es que ustedes no pueden ver a su hijo. Claro, actualmente, mi hijo más grande, el 5 de diciembre del año 2020, la pandemia, él ya había cumplido los 19 años y entonces nos dijo que él ya era mayor de edad y que le había dicho el pastor del lugar que nos diga a nosotros que él ya era mayor de edad y que él tomaba la decisión de irse de la casa, que se iba a ir de vacaciones porque nosotros le habíamos dicho. Pero bueno, era irse de la casa y no volver más a tu casa, digamos. O sea, desde ahí ustedes no lo vieron más. Claro, de ahí no lo vimos más y nosotros, Héctor dice, bueno, tranquila, vamos a hablar con el pastor. Con estos pastores. De hecho, fuimos a la noche y nos estaban ellos esperando y bueno, nos dijeron que no, que él no iba a volver más. Y bueno, o sea, no entendíamos bien la situación porque nosotros confiábamos en estas personas. Vos vas a un lugar y confías en la persona que te está diciendo que le crees, que te está guiando, claro. Que te está guiando a tu hijo en esa iglesia. ¿Y en esa instancia ustedes dejaban mucho tiempo los chicos en esa iglesia? Sí. ¿Pasaban mucho tiempo ahí adentro? Los chicos pasaban mucho tiempo ahí adentro. Yo siempre suponía que les enseñaban. O sea, bueno, no testeabas, digamos, qué es lo que les enseñaban. O sea, para vos era natural y normal que pasen más tiempo en la iglesia que en tu casa. Para mí era así, normal, porque ellos tenían su enseñanza o discipulado, no sé cómo les llaman en otro lugar, en donde les enseñaban parte de la Biblia, les enseñaban convivencia. Eso está perfecto. Ahora, ¿en qué momento ustedes pierden a su hijo? Y yo creo que en el año de la pandemia, justo el más grande, comienza la universidad de Ingeniería en Sistema. Y bueno, ahí ellos comienzan a ser también así en forma de... Bueno, él decide, en ese momento yo quería ir al punto donde él decide, te dice, mira mamá, o mira mamá, papá, yo me voy de casa, me voy a la iglesia. Ustedes pensaban que era algo... ¿Qué pensaban Héctor? ¿Qué creían? Mira, te explico bien cómo fue la situación. Él comienza la facultad, los primeros meses comienza bien. Después yo notaba que él pasaba mucho tiempo en la iglesia haciendo tareas, no solamente de discipulado, sino tareas de juntar piedra, arreglar cosas. Tareas dentro de la iglesia, digamos. Tareas en la iglesia. Yo tengo un comercio donde realmente tengo que hacer esfuerzo de levantar bolsas, porque yo tengo un corralón, y no recibía ayuda de ninguno de mis hijos. Mientras que en ese lugar hacían tareas, cortaban pasto, levantaban... O sea, todas las tareas que le asignaba, por ejemplo, el pastor de la congregación, ellos hacían que no hacían en tu casa. Pero bueno, vamos a remitirnos al momento donde él decide no volver nunca más a tu casa. Claro, yo veo que no estudiaba, entonces le digo a la mamá, ¿por qué no lo controlas? Llega un momento que decidimos, ella, mi señora de Claudia, decide comunicarse con la gente de la facultad, y entonces él le confiesa a la mamá que él dejó de estudiar hace rato ya. Puré exclusivamente por orden de los pastores, porque le decían que era un año perdido. Yo lo tomé mal, realmente me enojé, porque yo no lo veía así, porque él tenía que hacer la facultad en resistencia. Vamos a estar hablando de un punto que pudo haber sido el conflicto, ¿no? Claro. Porque vamos a resumir esta situación. Ellos iban a una congregación, donde en esa congregación ellos lo que hacen es depositar a sus hijos, y en un momento dado el chico decide no volver nunca más hasta el día de hoy en la casa, pero no solamente eso, sino que corta todo tipo de comunicación, corta todo tipo de vinculación, y recibe aparentemente pautas como para no vincularse con los padres, ¿no? Hasta el día de hoy pasa que ellos no pueden ver a su hijo, y manifiestan conflictos con esta congregación y con el pastor de esa congregación. Los vamos a dar nombres porque no queremos, primero queremos invitarles a ellos que puedan, a esta congregación a que puedan dar también su testimonio. Pero en esta instancia, ustedes, como para resumir, el conflicto fue que ustedes le exigían, digamos, que cumpla con sus tareas de la facultad. Él, en el momento que decide no volver nunca más a su casa, ¿qué les dice él a ustedes? Mirá, te cuento, él, cuando le decimos nosotros que hablamos con los pastores, y le decimos que de lunes a viernes no iba a ir más a la iglesia, que se iba a dedicar a tratar de sacar las materias que tenía, le comunicamos esto a los pastores, y él decide decir que se iba a retirar de la casa, porque, o si no, él iba a tomar una decisión de querer quitarse la vida. Bueno, ese es un tema, ese tema, ahora vamos a hablar con el panel. O sea, fueron amenazados, si ustedes no permitían que él vaya a quedarse en la congregación, que él se podía llegar a quitar la vida, ¿no? Sí. Ese es un tema muy, muy delicado y muy serio. Imagino la presión que fueron sometidos ustedes. Sí, nosotros fuimos justamente para hablar de este tema, buscando un apoyo de parte de los pastores para que ellos hablaran. De los pastores de esa congregación. Exactamente, para que hablaran con mi hijo y que ellos realmente lo calmaran y le aconsejaran de que vuelva a la casa con nosotros. Cosa que nunca pasó hasta el día de hoy. Exactamente. Claudia, vos habías tenido un encuentro con él, una vuelta, lo viste en la calle, y qué sucedió cuando lo encontraste de casualidad, que me contaste vos en la heladería, de casualidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionó él al ver, después de tanto tiempo de no ver a sus padres y estar en la congregación? ¿Qué pasó cuando él te vio? Sí, había pasado casi un año y por casualidad nos encontramos en una heladería afuera. Yo no lo vi y pasé por al lado y después lo vi que estaba más adelante. Y me acerqué a él y le digo, hola, soy tu mamá. Y él me ignora completamente, ni me mira. Entonces yo lo agarro del brazo, le bajo, tenía puesto el barbijo, le bajo el barbijo y le digo, hola, Nico, soy tu mamá, te quiero abrazar, te quiero dar un beso. Y me dice, alejate de mí, no me toques, ya te dije lo que tenés que hacer, me dijo. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Y me tengo que humillar, me tengo que arrodillar, pedir perdón a los pastores. ¿Él les pedía a ustedes que ustedes pidan perdón a los pastores para que él pueda volver a vincularse con ustedes? Para que, claro, para que yo pueda hablar con él. Si no, no había posibilidad de vincularse. No hay ninguna posibilidad. O sea, la condición de él es que ustedes pidan perdón a los pastores para que él pueda otra vez vincularse con ustedes. Sí. Si eso no pasaba, no había posibilidad. Claro, eso es lo que él me dijo. Alejate de mí, me decía, alejate de mí. Y él, bueno, se fue cruzando la calle y yo lo seguía. Y, bueno, Héctor me dice, no, déjalo, no ves que no quiere hablar con vos. Y, bueno, nada más. Bueno, vamos a entrar a un terreno más personal. Él, cuando transcurre su vida familiar, ¿recibió algún tipo de maltrato en la familia o algo que ustedes piensen que...? No, él nunca, nunca jamás, ninguno de los dos, el más chico está con nosotros y nunca recibieron maltrato ni abuso ni nada. Al contrario, fueron chicos muy amados. Yo los llevaba, los traía en auto desde chiquititos, hicieron muchos deportes. Todo lo que quisieron hacer, lo hicieron. Los llevaba de vacaciones a donde ellos querían. O sea, no, tenían todo. ¿Y por qué ustedes pertenecían a esa misma congregación? ¿Qué pasó para que ustedes se retiren de esa congregación? Porque ustedes iban con los chicos a la misma congregación. Así, básicamente, ¿cuál fue el conflicto que los llevó a irse de ese lugar? ¿O qué vieron que no les gustó? Y, bueno, la situación esa de que... Porque ustedes tienen una muy buena situación económica, digamos. Sí, sí, nosotros lo que pasa es que, como te dijo Héctor, ya vimos que él no estaba estudiando, o pasaba mucho tiempo, en el 2020. Fueron perdiendo autoridad sobre su hijo. Y entonces, claro, veíamos que pasaban por encima nuestro y el pastor le llamaba directamente y le decían, vengan a tal hora, o tienen que hacer tal cosa, o hay que hacer tal cosa en la iglesia, o hay que pintar, lo que sea. Y nos pasaban por encima, o sea, ellos se iban directamente, no nos avisaban a nosotros. Entonces, era como que los pastores le mandaban a ellos, ellos se iban y nosotros... Quedaban como... Claro, perdimos autoridad. Y lo último que él nos dice, antes de irse, que nosotros no éramos nada. Que primero está Dios, después están los pastores, que son los padres espirituales de ellos y de nosotros. Y que nosotros no estamos en ningún lugar, o sea, los padres no estamos en ningún lugar. Bueno, eso es antibíblico, ¿no? Después vamos a traer un pastor que va a opinar específicamente de esa jerarquía de Dios. Obviamente, siempre primero está Dios, después ya está la familia. Si ellos interponen Dios, después los pastores, ya hay algo que ya no, bíblicamente no está funcionando. Bueno, básicamente nosotros queremos comentarles, a los que están escuchando, que fue muy difícil que ellos vengan a hablar acá. Porque por ahí comentar las cuestiones familiares por ahí cuesta un poco, pero es necesario mostrar esta realidad para que podamos entre todos llegar primero a crecer y de alguna manera podamos llegar a una conclusión y que se resuelvan estos casos. Porque no es solamente comentar lo que buscamos en este programa entre todos, sino que haya una resolución, que haya una manera de que al contarlo pueda alguien de los que están escuchando ayudar en esta situación, que esté implicado. Vamos a ir un poquito al panel, que ya los presenté, y les pregunto al panel, esta situación de abandono del hijo hacia los padres por una cuestión de una doctrina, de una congregación. es una especie de, no te digo lavado de cerebro, pero de revinculación de las, con respecto a desvincular las familias y vincularse con los pastores. ¿Toman estos pastores el rol de papás en vez de los padres? No sé quién de los cuatro puede. Sí, si me permitís, Román, buenas tardes, primera y principal, buenas tardes a todo el panel, buenas tardes Héctor y Claudia. Acercate al micrófono, si no se escucha. Bueno, sí, sí, sí. Sí, buenas tardes. No hay que tenerle miedo a esta palabra, lavado de cerebro, porque desde el año 2012, en un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, se emplea el término técnicas de persuasión, y en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal, para quienes empleen estas técnicas de persuasión, se describe como lavado de cerebro. Pero, ¿a qué le decido la vocación? O sea, ¿es desvincularlo con la familia y vincular con esta congregación, o que todos estos parámetros motivacionales, afectivos, vayan cambiando? ¿Cómo sería? Abarca, es transversal a todos los aspectos de la persona, desde lo social, económico, laboral, pero más que nada trata sobre la destrucción de los vínculos afectivos. Lo dice el mismo proyecto de ley. O sea, busca destruir estos vínculos afectivos familiares para restablecer otros vínculos. Exactamente. O por lo menos ponerlos en prioridad con respecto, como decía Claudia, Dios y el pastor, y el pastor es el que manda en este caso. Exactamente. Y eso puede ser plausible de alguna cuestión legal, o eso está permitido, digamos. En el proyecto de ley, con ello se busca incorporar el artículo 140 bis, porque se lo considera un delito contra la libertad, el uso de técnicas de persuasión, el uso del lavado de cerebro por grupos, llamados por lo general, el sentido que se le da, y acá me puede corregir la licenciada Lacaba, el nombre que se le da es grupos de pertenencia. Así es. Buenas tardes a todos. Yo lo que quiero agregar a lo que dice el doctor Smith, es que hay palabras, en estas técnicas de persuasión hay palabras, hay frases, que van tan fuerte al cerebro humano, que eso hace de que esa persona tome una conducta totalmente contraria a la que estaba tomando. Evidentemente, el vínculo con los papás se vio debilitado por estas técnicas de persuasión, utilizadas por los pastores, que reforzaron algún conflicto, algún clic que hizo este chico, y hizo que abandone directamente la casa y vaya directamente a vivir o a estar con aquellos que manejan su mente. O sea, licenciada, le pregunto con respecto a lo que usted dice, esa destrucción del vínculo, ¿los revincula a otra autoridad que vendría a ser en este caso un pastor? Sí, exactamente. Directamente. O sea que el pastor toma el rol, digamos, de papá. Con la técnica de persuasión es así. Llega un momento que el poder que tiene esa persona es tan grande que manipula, manipula y hace cambiar las conductas de la persona. Ahora, muchas veces los pastores, o sea, esto por favor, lo que quiero aclarar es que esto no es contra ninguna iglesia, ni siquiera es ir contra un pastor, ni pastores, es, estamos analizando un caso en particular y un caso en concreto. Esta desvirtuación, digamos, de estos vínculos familiares, ¿tienen que ser vínculos débiles para ser rotos? ¿O tiene que haber un punto que el chico haga un clic para que él pueda decir, bueno, esto no me sirve, porque, bueno, el chico ya es mayor de edad? O sea que él puede tomar la determinación legalmente de irse, pero de ahí acortar la vinculación es violento, ¿no? Porque es una violencia, ¿no? Sí. Violencia para él también, porque no debe ser nada grato desvincularse de un día para otro de los padres, nunca más verlo que darse en una congregación, y a eso hay que dar una significancia, digamos, de que lo hacen por un motivo bueno, ¿no? Exactamente. Tiene que haber una justificación. Lo que pasa es que la persona manipulada no se da cuenta. Ya cuando ocurre, como en este caso, de abandonar directamente la familia, es ahí donde hizo crisis, digamos, y abandonó la familia, ¿por qué? Porque él no se sentía con los vínculos reforzados en la familia. Los buscó a esos vínculos fuera de la familia. Al buscarlo fuera es donde cae en esta situación, ¿no? Ahora, con respecto a violencia, todo esto es violento, ¿no? Violencia para la familia, violencia para el chico. Hay que ver que quizás esa congregación quiso ayudarlo, y quizás desvirtuó el camino para ayudarlo, porque la desvinculación con los padres es violenta, más que no son padres tóxicos, digamos, porque nos manifiestan para nada haber sido padres violentos, ni que hayan abusado del chico de ningún tipo de forma. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, mi nombre es Mónica Vega, y bueno, vengo en representación de la Fundación de Roxana Sandoval, Fuerza y Esperanza. Bueno, primero, agregando y acotando con los profesionales aquí presentes, quiero decir que la palabra de Dios no puede ir en contra de sí mismo, Dios no va en contra, no es mentiroso, ni hijo de hombre para mentir. Él dice, honrarás padre y madre. En este caso, el chico vio una facilidad y una persona que tomó un lugar creyendo que era doctrina de hombre. No tomó la doctrina de Dios de decir, anda y anda con tus padres, porque es el primer mandamiento, y lo dice en Efesios 6, donde dice bien claro, honrarás padre y madre, y esto te trae un montón de bendiciones, bendiciones en la tierra, en tu producto, en tu lagar, en todas partes. Entonces, el chico no lo hizo, este muchacho no lo hizo, buscó la facilidad, no estudiar. Y en este caso, esta persona ve, este pastor ve, la facilidad de poder tenerlo, considerando que los padres no son violentos, que los padres no omitieron ni denuncia, cuando eran más chicos, más chico esta persona. Y se ejerce cierto grado de violencia, ¿por qué? Porque ahora hay un sufrimiento, un sufrimiento de padre, madre, y el chico no lo sufre, él no se da cuenta, pero lastimosamente, sacando más allá de las leyes que lo habló el doctor, él, lamentablemente, hay un pecado, porque no honró al padre ni a la madre. Este pastor lo que hace, seguramente, y no voy en contra de nadie, en este aspecto, es de que este niño, este chico, hoy en día, no hace caso. Ya, claro, un chico ya da 19 años. 19 años. O sea, que legalmente él puede decir, no lo veo más mis padres y listo. No puede verlo. Bueno, o sea, hasta dónde podríamos decir que es legal la edad, ¿no? Claro. Pero, escúchame, más allá que pueda ser plausible, dice, bueno, no quiero ir a la palabra, pero dice que no todo conviene, dice. Claro. Todo me es lícito, más no todo conviene. No todo me conviene. Yo no creo conveniente la desvinculación de los padres en forma abrupta, porque es una especie de violencia familiar, ¿no? Totalmente. Pero, ¿cómo legalmente? Y ahí vamos un poquito a lo legal. Legalmente, ¿cómo se puede...? O esto es un bache legal, porque, a ver, él decide desvincularse de los padres. Los padres, obviamente, como cualquier padre, genera angustia, depresión, y bueno, habrán pasado. Es un tema que yo después iba a entrar con ellos. Pero, ¿cómo, legalmente, cómo puedes cubrir esa situación? Estamos realmente ante un bache legal, bien lo dijiste, Germán. De hecho, el artículo del cual se aprovechan, que tiene rango constitucional, es el artículo 12 de la Convención Americana, que establece el derecho a la libertad religiosa. Es decir, que llegando a la mayoría de edad, puede elegir si quiere profesar o no alguna religión, y cuál es la que quiere. Y en este caso, al ser una persona mayor de edad que decidió irse de su casa, independientemente de la situación que acaban de reflejar sus padres, y que por ahora está durmiendo en la legislatura, en un dice que es de reforma del código penal, si estamos ante un bache legal, del cual estos grupos, estas sectas, vamos a decir el nombre tal cual lo emplea el proyecto de ley, sectas, no hay que tenerle miedo a este nombre, se aprovechan de ello. A ver, sectas sería si no tiene fichero oculto, pero aparentemente no es el caso. No, porque esa es solamente una denominación administrativa. Sectas, en cambio, abarca más un sentido sociológico, que proviene desde la sociología y no tanto desde lo legal. Ahora, en este escenario, que ellos como papás, tenemos muy poco tiempo, es un tema para tratarlo, pero extenderse y tratarlo, tenemos otros casos también de conflictos familiares que vamos a presentar a continuación, pero como para ir cerrando un poquito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo para incidir en la revinculación de este chico con estos papás? Insistir en el vínculo, insistir en el contacto constantemente, y justamente esto, esta situación, este espacio que nos estás dando, que le estás dando a esta familia, es algo que sirve de mucho. Si me sigue el Switcher Master, si estás escuchando, si estás viendo, por favor, volvé. Hay una familia que te está esperando y que te va a recibir con los brazos abiertos, pero volvé. Bueno, ese sería el mensaje central realmente, de que ojalá que pueda de alguna manera entender que esta situación está afectando a los papás. Yo supongo que debe ser un chico muy bueno, que es una persona que está buscando hacer lo correcto, no estamos hablando de una persona que sea mala o que esté buscándose lo incorrecto. Simplemente, sí, sí, pasale el micrófono, por favor. Y en esa instancia, él también debe extrañarlos. Así que, esta situación que ya la expusimos al público, queremos decirte que podés comunicarte con nosotros, a Canal 5, a TV5, al programa de Entre Todos, del doctor Germán Flechó, que soy yo, y lo que vamos a tratar de hacer es de hacer un feedback de preguntas del público para ver cómo, y si estás escuchando y tenés casos similares, nos gustaría que también te comuniques con nosotros. Sí, Héctor. Sí, lo que yo quería acotar era que él se fue de muy mala forma. Hubiese sido muy distinto si él se sentaba con nosotros, nos explicaba la situación, nos decían, mira papá, mira mamá, no quiero estar mal en la casa. Y se hubiese ido de otra manera. También lo que yo esperaba de los pastores, que ellos, por lo menos que le digan, mira, está bien, vos no decidís estar mal en la casa con tu papá, de que por lo menos andá y visita a tus padres, vélo a ellos, y si no quiere ir a la casa, qué sé yo, encontrarse en algún lado con la mamá, tomar un café y charlar, pero no recibimos nada de eso. Bueno, la verdad que uno queda impactado. Porque duele, duele ver esto. Sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a un corte y continuamos con más de Entre Todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que nos va a dar el tiempo. Ya llegó el doctor Santiago Faisal, que es el asesor del vicegobernador, que está acá presente, también con la licenciada Estela Ábalos, que es justamente la encargada de violencia en el hospital Escuela. Tenemos más invitados también de la Fundación Libertad, que también están. Así que hay mucho, mucho para hablar. Muy poco tiempo para esto. Y vamos ya al segundo caso que tenemos, que es también un conflicto familiar. Y para eso estamos con la señora Susana López-Díez. Bueno, este es otro caso que realmente impacta también, Susi. Tenemos poco tiempo para tratarlo, pero la idea es más o menos que la audiencia se entere. Yo voy a hacer un resumen de todo lo que vos me contaste. Ella no ve a sus hijos hace cuántos años, Susi. Buenas tardes a toda la audiencia. Perdón, y estaba con nosotros la doctora Camila Ava, los que siempre estuvo con nosotros en Planeta Salud. Y vamos a presentarla, que también quedó por presentarla. Bueno, Susi, contanos un poquito, rápidamente, porque vos dilatás por ahí para contar, mamá. Decir algo cortito. Sí, bueno. Empezando, yo soy viuda. Y desde el momento que quedé viuda, mi marido ya me decía que el día que él desaparecía, mis hijos me iban a abandonar. Efectivamente, mis dos hijos, el de 42 años y la de 36 años, los dos me hicieron abandono de persona. O sea, por lo tanto... ¿Hace cuánto que te abandonaron, Susi? Hace... desde el 19, el varón y la mujer, cuando tenía 20, 21 años más o menos, en este momento... O sea, nunca más lo viste hasta aquí a hoy. Nunca más lo vi. Ellos viven acá en Corrientes. Viven acá en Corrientes, lo cual desconozco totalmente dónde viven, ni qué es la vida de ellos, porque me tienen totalmente bloqueada en el celular, en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, en todo. Por lo tanto, soy ayudada por mis amigos, acá por mi querido hijo Germán Frechú, el doctor, y por otras personas más. Lo cual ellos no tienen ningún interés en saber quién soy yo. Lo cual manifiestan que no soy la madre. Ellos solamente sabrán quién es la madre. Pero vamos a comentar un poquito que ella es como si fuera una mamá del corazón, ¿viste? Realmente. Claro. Pero sus hijos biológicos y sus hijos desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Y por qué decís abandono de persona? Abandono de persona porque no sé absolutamente nada de ellos. O sea, vos pasaste cirugías. He pasado varias, varias cirugías. Y en este momento estoy operada del ojo izquierdo, que tampoco ni siquiera saben que estoy operada. ¿Y cómo pasó esto, Susi? Que ellos se desvinculan de vos abruptamente, violentamente y nunca más los viste. Y solamente es la pregunta que todos me hacen y solamente ellos lo sabrán. Porque le he hecho varias preguntas. Si yo en alguna oportunidad he cometido algún error como madre, lo cual me han echado y diciéndome que me callara la boca y que no me iban a dar ninguna explicación. O sea, vos fuiste una buena mamá, a tu entender. Una buena mamá que hemos viajado y viajábamos los cuatro juntos. Ellos han recorrido, han viajado en avión, a todos lados. A ella le he regalado autos. O sea, le hemos dado con mi marido todos los gustos habido y por haber. Nunca le ha faltado absolutamente nada. O sea que yo, las preguntas que me puedan hacer es, ¿cuál es el motivo? Desconozco total y absolutamente todo. No sé dar explicaciones. Solamente ellos y Dios sabrá cuál es el motivo. De la cual tengo cuatro nietos biológicos, independiente de los tres que tengo de corazón, pero los que son biológicos le tienen prohibido verme. O sea que ahí no los conozco. Bueno, la verdad que la situación es bastante fuerte. Hay mucho para hablar en este caso. Hay mucho para decir, mucho por plantear y sobre todo mucho que dilucidar. Vamos un poquito, Camila, vos que te incorporás ahora al panel. Son situaciones que vamos viendo de familias que han sido de alguna manera violentadas con esta clase de circunstancias. Uno se pregunta, ¿qué puede llevar a un hijo a desvincularse de la madre violentamente? Vos me decís que fuiste una buena mamá, que has atendido todas las necesidades de ellos. Con la madre y con el mayor inclusive. Y ni siquiera tenés vinculación telefónica, nada. Nada, nada, en absoluto, no sé nada. No han asistido a ninguna cirugía. Nada, nada, nada de nada. Inclusive han llegado a decir que si yo falleciera, que me tiren al río o que me tiren a un basurero. Que es lo más indignante y lo más doloroso para una madre y lo cual no le deseo a nadie pasar lo que yo he pasado. Y el varón tuve que llegar a violencia de género, a hacer la denuncia, porque hasta me ha levantado la mano. O sea, te pegó, digamos. En una palabra, sí. Bueno, son temas que no da para tan poco tiempo que tenemos al aire. Es muy largo. Hemos pasado poco tiempo para tratar temas tan profundos y que tiene tantas aristas. Porque la pregunta es, ¿qué puede a un hijo, qué elementos puede tomar un hijo para desvincularse de una madre? ¿Qué pudo haber pasado vos como madre con tus hijos para que los dos se hayan desvinculado absolutamente? Que vos no tengas el teléfono, que no sepan dónde vive una familia tipo, clase media alta. ¿Qué puede pasar para que esto suceda? Tenemos dos minutos. Les voy a pedir al panel si pueden, qué les parece, qué piensan de esto. Pásale el micrófono. Primero que la verdad que es muy triste lo que está comentando Susana aquí. Nadie espera que los hijos sean ni tratados ellos mal ni por supuesto sus padres. Pero sí déjame decirte y a todo el panel también que existe maltrato a los adultos mayores. No solamente en el caso de que está contando ella. Muchos hijos dejan como depósitos a los papás en los lugares de... En geriátrico. En geriátrico. Y nunca más los ven. No preguntan y hacen, y a veces, o muy poco. O sea, hay un des... no quiero ya utilizar la palabra desamor, pero sí una falta, como que se van desprendiendo y no cargar con el viejo, como a veces dijo la vieja. Y eso sí es la verdad muy triste. Pero en el caso que estaba contando aquí, tu caso es mucho más grave porque mencionaste violencia de género. Y eso sí es para denunciarlo. Y lo he denunciado. Y lo ha sacado la policía de adentro. Porque eso es muy grave, amén de que toda la situación que recién me lo mencionaste, pero ya ir por las manos, levantarte las manos y también corriendo riesgo tu persona. Y tener que poner hasta quizás policía porque no sabes en qué momento se puede presentar y de qué manera. La verdad debe ser que personas que no... que debe estar sufriendo y pasando algo muy grave y triste por dentro como para que hagan así. Tomar una decisión así. Exactamente, porque ningún hijo... Bueno, acá hay varias cosas a tener en cuenta, sobre todo que ella es una persona ya mayor que necesita el aporte de los hijos, que necesitan que estén presentes. Bueno, el tiempo es tirano, lamentablemente da tanto para hablar. Vos querías hacer un aporte... Sí, qué tal. Buenas tardes, buenas a todos. Tenemos dos minutos, disculpa el tiempo. Lo que me gustaría sí poder aportar en este sentido, más allá de la situación que es muy triste con respecto a sus hijos, con respecto a sus nietos. ¿No ha planteado ningún régimen comunicacional como oportunidad de verlos? Bueno, porque eso es su derecho y es algo que podría realmente ser muy valioso a esta altura. O sea, Lina, tampoco, por lo que... Por eso yo decía, algo bueno que podría ser. Tampoco puede ver a sus nietos. Pero podría serlo. En el caso de uno, contaste la situación de tu nieto que nunca más lo pudo ver. Esta se vinculaba con uno de los nietos y después nunca más pudo verlo. Bueno, pero él ya tiene como abuela una acción que le permitiría tener comunicación con sus nietos, que es una acción muy valiosa en este caso para ella para tener una vinculación. Claro, sería fantástico poder... Sí. Bueno, vamos a... Lamentablemente el tiempo en televisión, esto da para muchísimo más. Pero bueno, ya ha llegado el asesor de vicegornación, el doctor Faisal, y la licenciada Estela Valo, que tenemos muchos temas que tratar. Y vamos a recibirlos en breve. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más de Entre Todos, obviamente con todos los temas de tu interés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos con más de Entre Todos. La verdad que el tiempo... Este fue nuestro primer programa y queremos que sepas que, bueno, fue complicado para nosotros los tiempos. Entran justamente en los cortes, justamente por la tanda publicitaria, y tenemos que contarte que detrás hubo una gran preparación con respecto a todo lo que fue el programa. Tenemos todo el equipo, bueno, después lo vamos a presentar también a Juan Bolaños, que está con nosotros, también es parte del equipo de Entre Todos. Ahora lo vamos a presentar dentro de un ratito a Juan y a todo el equipo técnico que hace de Entre Todos. Bueno, estamos con el doctor Santiago Faisal, un lujo tenerte, Santiago, y la licenciada Estelita Ábalos, un lujo tener... ¿Qué puedo decir de dos personas que están siempre al servicio de la comunidad? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, gracias. Permitime, vamos a presentar que él es asesor del vicegobernador, también Estelita trabaja también en vicegobernación, bueno, está siempre ante la necesidad de vicegobernación, y hay muchas actividades para este año, Santiago, ¿no? Contamos un poquito. Así es, en primer lugar agradezco la invitación y un honor estar en este primer programa. Gracias, don Díaz, gracias. Y vi a los participantes y realmente temas muy importantes, muy trascendentes, muy interesantes, muy profundos. Fue muy fuerte, ¿no? Así que un reconocimiento especial y un apoyo de parte del vicegobernador de la provincia por todas estas causas humanitarias que trascienden realmente a nuestra sociedad. Y así que venturo que este va a ser un vínculo muy útil para nuestra sociedad. Este programa va a ser muy útil, así que de parte del vicegobernador de la provincia, Pedro Brayal Pocar, todo el apoyo para que esto se desarrolle y que sirva como una herramienta útil para servir a nuestra sociedad. Gracias, Germán, y trabajando en la vicegobernación intensamente con distintas actividades que hacen justamente para servir a nuestra comunidad, para aquellas personas que no conocen desde el aspecto cultural, principalmente a través de una sinfónica, de un coro y de un ballet, principalmente a través de la vicegobernación, estamos llegando a las distintas localidades de nuestra provincia y también a través del emprendedurismo, una dirección de emprendedores es tratar de aliviar el sufrimiento de muchas familias que empiezan a tener una actividad emprendedora, también hay programas y estamos trabajando en ello. Y la tercera actividad importante de la vicegobernación y que quiero manifestar es recorrer toda la provincia a través del Consejo Económico, Social y Productivo de nuestra provincia que está dentro de, incluido, está previsto en nuestra constitución, el vicegobernador es el presidente de este Consejo Económico, Social, y recorriendo toda la provincia y también tomando contacto con todas las organizaciones no gubernamentales y recogiendo todos aquellos aspectos de interés para mejor asesorar al gobierno de la provincia siempre con visión de futuro porque se está conformando nada más y nada menos que el Programa Estratégico Provincial 2030. Así que con visión de futuro se está trabajando intensamente y un saludo especial para todos los integrantes de este programa, para vos en particular, que sos parte del equipo, parte importante del equipo de salud, en tu otra función que es muy importante, un saludo especial para todos de parte del vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Brayal Pocar. Bueno, gracias, gracias porque realmente veo que tenemos mucha actividad. Siempre hemos contado con el apoyo de Pedro, así que en realidad estamos del doctor Brayal Pocar, pero uno tanto ya está acostumbrado o no, pero yo creo que sobre todo uno valora este tipo de apoyo, de acción, de actividad, donde uno ve que realmente la necesidad de la gente está en primer lugar, ¿no? Para el servicio. Y te veo en eso, Santiago, de un lado para otro y siempre lleno de proyectos, así que estás llenísimo de proyectos. Tienes una energía, cómo te dan pilas, te dan cómodo el tema. Somos un equipo de trabajo, te agradezco el concepto, un equipo de trabajo en el cual quiero presentar especialmente a una persona especial. Yo me voy a permitir, esto me voy a permitir hacer, Estelita trabaja en el hospital de escuela, Estelita es el alma mater del hospital de escuela, la queremos porque mira, si hay alguien que está detrás de la necesidad de los pacientes, para lo que necesitan, orando por los pacientes, vos sabés, Santiago, que ella ora por los pacientes, ella se junta, empieza a orar y pide oración y pide cosas y anda pidiendo, pero el que cae en manos de Estelita, evidentemente, esto es una bendición. Tenemos muy poco tiempo, acá nos está diciendo, tenemos solamente cinco minutos, ahora lo vamos a presentar a Juan también. Juan, vení, presentate rápidamente antes de que hable Estelita, vamos a presentarlo a Juan también detrás. Esto es porque el tiempo es muy poco. Buenas tardes, fue medio bravo el día, muy buenos invitados, le agradezco a todos los participantes. Estela, yo quiero que te presentes lo antes posible porque, así como dice Germán, el tiempo es muy tirano, necesitamos que vos digas quién sos. Y bueno, yo personalmente soy un atreído, un... No, le digo la verdad, tuve la suerte, la gracia de Dios de estar hoy acá presente, ser como parte del equipo, ser el productor de este programa. Sobre todo agradezco al doctor Pedro Braia Pocar, que él fue el que nos dio la oportunidad y sobre todo nos motivó a esto, ¿no Germán? Y yo estoy escuchando ya desde arriba, nos están pidiendo que empecemos a cerrar. Y le agradezco a Facundo Vila, que está detrás de todo, así que... A Facu Vila, por favor, a Facundo, que es realmente un hallazgo, que ahora después vamos a pasar a la música, Facu. Volvemos a vos, Estela, tenemos muy poco tiempo, pero un lujo tenerte, Estelita. Bueno, gracias. Realmente yo me siento muy mimada por semejantes profesionales de lujo en lo que es lo legal y lo que es la salud, y tenerlo a Germán y al doctor en el mismo equipo que tenemos desde el hospital escuela para el tema de violencia y también el tema de pensiones. Así que realmente me siento muy bien trabajando con ellos y yo no puedo hacer nada sola. Siempre es con ellos y con las redes, que quiero destacar acá a los periodistas que me ayudan muchísimo cuando tenemos que buscar familiares de personas NN o situación de calle, me ayudan un montón. Y así hemos encontrado con el doctor Faisal, tuvimos la buena experiencia de tener cuatro casos de personas que se han ido de la casa de 13 años, 15 años y 20 años y luego de 30 años fueron encontrados por sus familias que eran de Buenos Aires, de Misiones y de Entre Ríos, estando en el hospital. Así que bueno, mucho no tengo para decir porque creo que lo que es salud no solamente se puede hablar, sino hay que estar y hay que ver y hay que trabajar, nada más. Bueno, gracias, gracias. Primero quiero agradecer al Canal 5 que ha confiado en nosotros, también a todo este equipo de gente que nos acompaña, a nuestros primeros invitados. Yo lo quería tener a Santiago y a Estelita porque Santiago es una persona que yo quiero mucho, aparte de Estelita también. porque saben que uno ve lo que hacen por la gente y si hay algo que cuando encuentro gente genuina, gente que no es hipócrita, digamos, o sea que realmente es genuina en el servicio, yo realmente los admiro y los tengo en cuenta siempre. Gracias al Canal, también gracias a Adrián que nos dio el lugar acá, a Patoca también, también, bueno, está Facu del otro lado, todo el equipo técnico que hace Entre Todos, en este que es el, y fue el primer programa de Entre Todos, mucho más para tratar tenemos, han quedado, por ejemplo, la Fundación Libertad que queríamos comentar, que espero que puedan venir al próximo programa, la conferencista Laura, que tiene conferencias internacionales y ya nos sacan del aire, así que bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.